Saluditos, vienen, aquí estamos, vienen, saludos. Ahí la gente en el restaurante, tomándose sus vinos, miren, saluditos. Miren, comparten, miren, miren. Dóganle como se puede, aquí es el nombre de California. Miren, comparten, miren, saluditos. Miren, miren, saluditos. Miren, queremos, justicia. Vamos lá, queremos, ahora. Miren, saluditos. Miren, saluditos. Miren, saluditos. Miren... ¡Suscríbete! 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 La gente dice que allí sigan. El compas del compas Freud es del otro lado del carco, aquí apoyando a la comunidad. La gente dice que allí sigan. 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 La gente dice que allí sigan.